¡Andrés! Por último mundo, se entrega la Copa Junta de Abolos para los�os de envidia desde la chihuahua y que es Beltaneo 25 años que aún nos converts enら se entrega desplazado en la guerra de mares que se hace jugar por haber составado a CESA ¡Feliz año! El más pagado ...el fuerte aplauso que se merece. A ganador del número 2... ...se paga. ¡Ah, no! ¡Eh! Ya me lo hacía un cartón. Pero a mí no me saqué. ¿Dónde está? ¿Cómo que no sale? ¡Demasiado cariño! El número 2... ...el golpazo federal... ...el número 3... ...gora 27... ...cuarto año.